y muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de 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 nooktown de color cutie black 3 hoy baja confirmada en nooktown hoy soy hoy soy el rojo de cdp y como he oído perfectamente cdp y bueno hoy no estoy grabando ni con la grava la baja roja ni con enderboy 32 ni con pablete no baja confirmada con canal carlos tv 1 y como siempre los mp venga disfrutar de este venga ahora campo de batalla vamos a ver si se puede recuerda siempre con tus rivales bien tiene buena pinta bueno fracturas como hice en el sábado en el directo del sábado pero esto es bueno chicos esto nos da para 12 minutos de baja confirmada no más no más no más Atención, UAV, respuesta es vivo en línea. Vale, chicos. 24 o 26, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Atención, UAV, respuesta, enemigo en línea. Y ahora, vamos a ver, porque ya tenemos un... Vale, doble baja. Está muy bien, chicos. Venga. Venga, chicos. En esta partida, hazlo en serio. Vamos a ganar, eh. Y hazlo en serio. ¿Qué? Se acerca un UAV de respuesta. Bien. No. No. Esto es en polmo. Bueno. Bien. Lo objetivo es, ahora mismo, conseguir más de 200, ¿sí? ¿Qué? Ya tienen dos, ¿os tenemos? No me dicen. Ok. Pará, acuare la Lomb gua, något al anillo con especial 숨. Ok. No comienzo. Aquí. No comienzo. O asta es generated. Buá, Black, vacío. LT, mineiro. ¡Ganando! ¿Qué hacéis? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hizo? Vale, así rebajamos acá Pero... Exactamente ¿Pero empate siempre tiene? ¿No? Bueno, que no pasa nada, ¿eh? Si realmente estamos jugando bien ¿Pero qué es esto? ¡Dime! ¿Qué es esto? Tenemos que pensar en... Tenemos que pensar en... Un parón Desde que grabábamos Pensar que 0-4 era el último rival En la jornada 10 En la jornada 10 Empecemos 3-4 Volvemos con una dificultad alta Vale, partión que empezamos a ganar Un parón En fin, pues... Un parón Un parón Ahora... Un parón Al final de la partida Este de atento Paséis al F de la puntación Que vamos a hacer... En 12 minutos Están los atentos Al final del vídeo Se acerca un UAV de respuesta aliado Se acerca un UAV de respuesta aliado Final de la partida Se acerca un UAV de respuesta aliado ¿Uy una asistencia? Bien, ¿qué? ¿Qué? Un minuto de tiempo, venga Venga, ahora mismo Ahora mismo, aporta, aporta Bien, ya lo estamos Bien, ya lo estamos Bien, bien hecho Bien Vamos Esto es para shooters Vamos Vamos Y a ver Bien, bien Tiene buena pinta Bueno Oye, fíjate ¿Qué? ¿Qué? No Y bueno A ver que otra vez fuerte Vamos Vamos De mis tres Tiene que ser Mejor en esta partida ¿Qué os parece? ¿Qué? si tenéis una capa de estado asistido estoy esperando a que volvamos a su vecino Ah, ¿como qué? No estoy maliando el camino, pero... Esto ahora mismo lo malo es... Tengo... Venga... Tres minutos... Aguanta dos minutos... Mira... UAV aliado en camino UAV aliado en camino Bien hecho Bien hecho, uno tiene 8 Venga Podemos conseguir 50 50 y una Como... UAV aliado en camino 240 240 Hala Amenaza neutralizada UAV aliado en camino Venga... Se acerca un UAV de respuesta UAV en camino Uy, ven... Yo odio dos más, eh... Venga... 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 El de 5 es UAV, ah, venga... Venga... El tiempo se acaba, eh... Venga, no hay... Solicito aceptación de activo UAV Venga... 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 Estas ganadas... Vale... Se acerca un UAV de respuesta Ah, 21, quedan 20 bajas para recuperar el desafío 240, podemos conseguir, sí, sí, tiene buena pinta Bueno, es que creo Hombre, me lo voy a contar ¿Qué ha hecho? Ehh, venga, vaman, 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 vaman Sir, la partida ha sido increíble, ya está ganada La partida de la mira ¡Solidita información de posiciones enemigas! Bueno, ya está ganando el 242 252 POR presque Estas mejoras no tenía ninguna posibilidad Luego tenéis un canal de Enderboy que nos ayuda mucho a los directos Mira, soy el primero, haciendo este juego Soy el primero, el que más puntos he hecho Y bueno, no sé, tenéis el canal de Enderboy y pavete 004 Y no digo pavete 006 Y bueno, pues ya no me voy a tiempo para más, así que ¡Adiós! Y nos vemos en los próximos ¡Vídeos! ¡Adiós! O directos, claro ¡Adiós! ¡Adiós!